Porque te vas sin decirme hasta luego Aunque me duela te quito el cariño Porque te vas sin decirme hasta luego Aunque me duela te quito el cariño Tú sabes que estando cerquita te quiero Pero si me dejas te olvido Que estando cerquita te quiero Pero si me dejas te olvido Te juro te vas a quedar llorando Te vas a quedar sufriendo Tan solo por caprichosa Y luego vendrá el arrepentimiento Y tendrás el sufrimiento Que tienen las orgullosas ¡Ayame, Morena Ninja! ¡Ayame, Morena Ninja! Como te quiero me creo con derecho A reclamar tus caricias me atrevo Como te quiero me creo con derecho A reclamar tus caricias me atrevo Tú sabes que yo he saboreado otros labios Y como los tuyos no encuentro Que yo he saboreado otros labios Y como los tuyos no encuentro Te juro te vas a quedar llorando Te vas a quedar sufriendo Tan solo por caprichosa Y luego vendrá el arrepentimiento Y tendrás el sufrimiento Que tienen las orgullosas Tú verás, mujer Tú verás, mujer Tú verás Y luego vendrá el arrepentimiento Y luego vendrá el arrepentimiento Otra vez, mujer Hay un incendio que Me va quemando el alma Y es mujer, por Dios Que ya esta pena es larga Estoy muy débil para resistir esa condena Y ya me encuentro acorralado Muy triste y silencioso voy caminando en la vida Y es por estar enamorado Siento el golpitar del corazón muy fuertemente Y esa es la señal que estoy muriendo lentamente Siento el golpitar del corazón muy fuertemente Y esa es la señal que estoy muriendo lentamente Vete niña duérmete mi amor Y entre mis brazos yo te arrullaré Estoy llamando hoy en mi corazón Que se la llaman que no apagaré Estoy llamando hoy en mi corazón Que se la llaman que no apagaré Ay, 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 ay Es un incendio que hay dentro de mí Ay, 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 ay Yo repito que te queme a ti Ay, 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 ay Crece la llama que no apagaré Ay, 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 ay Y entre tus brazos yo me quemaré Julio César Duño En mi lugar Llegó el amor por fin A mi pecho dormido ¿Cuál es tanto andar? Buscando al ser querido Cuanto viera por tener tus besos y tus caricias Que me hagan yo perder la calma Es una ballenata morena de ojos azules Y por venir bella esperanza No quiero esperar Si te contuele mi lamento Mientras me consumo Por el fuego Por el tormento No quiero esperar Si te contuele mi lamento Mientras me consumo Por el fuego Por el tormento Y entre mis brazos yo te agullaré Te estoy llamando y en mi corazón Crece la llama que no apagaré Te estoy llamando y en mi corazón Crece la llama que no apagaré Ay, 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 ay Es un incendio que hay dentro de mí Ay, 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 ay A Dios le pido que te queme a ti Ay, 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 ay Crece la llama que no apagaré Ay, 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 ay Entre tus brazos yo me quemaré Ay, 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 ay Es un incendio que hay dentro de mí Ay, 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 ay ¿Por qué no cambias ese modo de rabia? Porque siempre vives arrugándome la ceja Ay, ¿por qué no cambias ese modo de rabia? Porque siempre vives arrugándome la ceja Negra, la rabia te va a matar Ay, negra, ahí te estás poniendo vieja Negra, la rabia te va a matar Ay, negra, ahí te estás poniendo vieja Negra, verdad digo yo No te dejes convencer Responsable el acordeón Que tenga que amanecer Responsable el acordeón Que tenga que amanecer Opa, ay, ay, ay Ambas, ay, 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 ay Ambas, ay, ay, ay Si vieras la cara que me estaba haciendo hoy Y más bien yo quise que pasara ese detalle Si vieras la cara que me estaba haciendo hoy Y más bien yo quise que pasara ese detalle Negra, te vuelves a enojar Ay, negra, me devuelvo pa' la calle Negra, te vuelves a enojar Ay, negra, me devuelvo pa' la calle Negra, verdad digo yo No te dejes convencer Responsable el acordeón Que tenga que amanecer Responsable el acordeón Que tenga que amanecer Tú sabes el frío que está haciendo en Bogotá Y si yo me fuera puedo pescar un resfriado Tú sabes el frío que está haciendo en Bogotá Y si yo me fuera puedo pescar un resfriado Negra, pues tú vas a llorar Ay, negra, cuando yo me ponga malo Negra, verdad digo yo No te dejes convencer Responsable el acordeón Que tenga que amanecer Responsable el acordeón Que tenga que amanecer No te dejes convencer Ay, tanta vaina que uno me pasa Ay, que a las ambas les cuento un ratito Tanta vaina que uno me pasa Ay, caramba, les cuento un ratito Se me ha perdido el periquito Que iba conmigo a todas partes Se me ha perdido el periquito Que iba conmigo a todas partes Pobre de mi animalito ¿Quién sabe por dónde anda? Pobre de mi animalito ¿Quién sabe por dónde anda? Cuando estoy en las parrandas Me hace falta el periquito Cuando estoy en las parrandas Me hace falta el periquito Ay, mi perico que estaba detrás Hombre, caramba, que era inteligente Mi perico que estaba detrás Hombre, caramba, que era inteligente Que le caía en gracia a la gente Yo tenía que andar con cuidado Que le caía en gracia a la gente Yo tenía que andar con cuidado Regresa mi animalito Que trabajo estoy pasando Regresa mi animalito Que trabajo estoy pasando A donde andaras volando Regresa mi periquito A donde andaras volando Regresa mi periquito Y ese periquito Era del pueblo Hablaba y cantaba bonito Ay, ¿cómo hago con esta pena? Ese animal si lo necesito Tanto que cuesta un periquito Pa' conseguirlo es un problema Tanto que cuesta un periquito Pa' conseguirlo es un problema Pobre de mi animalito ¿Quién sabe por dónde andas? Pobre de mi animalito ¿Quién sabe por dónde andas? Cuando estoy en las parrandas Me hace falta el periquito Cuando estoy en las parrandas Me hace falta el periquito Carlos Carrillo Yo sé que tú lo tienes